Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Vaya gente, aquí seguimos. Miren porque ya viene el agua. Ahí van a disculparse, al fondo se ve hoy se ve oscuro. Miren, pero el día de ayer pasó todo el día lloviendo. Hoy más ha amanecido como ennubado y todo. Pero ya viene el agua otra vez. Fíjense, ya se viene una brisa y todo. Pero miren, hoy vamos a hacer una rica sopita de pollo. ¿Por qué? Porque cuando está así nos antoja la sopita. Que sea de frijolitos, de pollo, de reje, o solo de mora o de chipilín, ¿verdad? Pero como ahí teníamos pollo, vamos a hacer de pollo. Miren, aquí están ya. Se lavó la pechuga con agüita, sal, limón. Ya están aquí. Y de verduras se le va a poner papa, zanahoria, whisky, y ahí están los pipiancitos. Y aquí está el olor, miren, lleva albahaca. Ahí se llamaba. ¿Cómo? Albahaca. Albahaca. Albahaca, a ver. Aquí está, miren. Lleva hierbabuena, cilantro, apio. Todo eso lleva el olor. Y una sopita de fideo, chile y cebolla al gusto. Eso lo vamos a poner. Va a quedar pero sabrosa. Y más con el frío, porque vieran qué helado se ha puesto. Y más que la voy a hacer yo. Más buena va a quedar. Más buena. Así es que miren. Así es que este... Ay, si llueve le vamos a grabar. Ayer no le quedamos porque teníamos frío. No, oye, se hierve todo el día para salirme. Sí, yo no sentía nada de salirme a mojar. Sí, Dios. Porque cuando uno sale tiene que mojarse los pies. Es que estaba bien helado. Y aún así se calentaba la carne. Es que bien helado. Ya hoy, gracias a Dios, ya no ha llovido. Bueno, nada. Pero corta y a la zanahoria. Pero este, sí. Les voy a enseñar el cielo cómo se ve. Ay, Dios. Mire cómo contra la muna. Sí, miren. Y no crean que está de tarde, está temprano todavía. Yo me quedo y no crean que es paja. No, es que está bien de mañana todavía. O sea, que prácticamente a las 11 de la mañana ahorita. Y miren. Y todo está así. Pero fíjense que han puesto en alerta... Amarilla. Estaba en alerta verde. Verde. Hoy está en alerta amarilla. Pero una zona de El Salvador está en alerta roja, ya. Sí. Es que de verdad que cómo se ha inundado. Alerta roja. Entonces, este... Hasta han suspendido las clases, sí. Sí, ya... Ayer no fueron las niñas a estudiar. Y cuando ya pasa ese grade, ¿por qué? Sí. Ayer no fueron a estudiar las niñas. Hoy también. No sabemos si mañana todavía van a seguir suspendidas las clases. Fue todo... Primero había sido... Lo dejo así grande, o lo corto. Yo digo, ¿qué corte lo mejor haciendo? Habían sido primero unas zonas rurales donde hay ríos. Onde hay cosas como de deslave. De primerito va. Pero hoy ya fue a nivel nacional a suspensión de clases. Y este... Ya fue... O sea, nacional que sería todo. Universidades, colegios privados y escuelas. Ajá. Son dos días de suspensión. A ver, mañana... Si bebe mucho hoy, tal vez la van a suspender mañana. Y así, miren. Ha habido deslave en los choros, que por ahí tenemos que pasar nosotros para allá de San Salvador a Santa Tecla. Sí. Ha habido deslave. Miren, ha habido derrumbe. Sí. Así es que miren. Nosotros aquí le vamos a tomar la sopita de pollo. Y ya les vamos a seguir mostrando. Sí. Vaya, miren. Le vamos a poner chilito. Se ve el agua. Está prendiendo. Ajá. Chilito y cebolla. ¿Ya tiene el olor? Así es. Le agrega la sopita, sale al gusto. Y ya tiene la tormenta encima. Ah, el video que grabamos de poco. Ayer fue, no, antier fue. Que comiendo estábamos cuando venía el agua. Sí, pero ya no venía. Venía así suave, vea. Venía con todo. Con los poderes. Vaya, miren, la vamos a tapar. Luego le vamos a la verdurita. Y la... ¿Dónde fue todo? La sopita. Y les vamos a seguir mostrando qué herva. Y a él le seguimos mostrando. Ah, sí. Vaya, miren, le vamos a poner ya la verdurita y la sopita a la... La sopa de fideos a la sopa. ¿La sopa a la sopa? Sí. Miren, ya se vino el agua. Les contamos. Por agarrar la cuchara, la tapadera y la agarrar. ¡Sanchi! Este tormento lo pone a uno... Como nervioso. Lo ajolote. Ay, miren, el video de la precisión de la verdura le voy a echar uno. No hay que cocer parejo. Ya se comenzó a hervir. Ahora solo que se cuecen la verdura y más el pollo. Y ya les vamos a seguir mostrando. Porque miren, estamos cocinando los horarios. Vamos a mostrar dónde estemos almorzando la sopita, ¿verdad? Le va a dar envidia porque aquí está lloviendo y tomando sopita. Envidia es la buena, tiene que ser. Así es. Así es que ya les vamos a seguir mostrando. Esperamos les guste el video. Nos sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo video. Hasta pronto.